Hoy voy a invitar a un vapor en la habitación Uy, 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 uy Por favor, invita Es una polla como la manga de un abrigo de grande ¿No os pegan en casa? Quiero decir, ¿cuál es vuestra respuesta? Si te pegan es porque te pegan Si no te pegan es porque no te pegan lo suficiente Anda como la hairstream Perdazo de cacho de trozo ambulante de mierda Dormido Me chupa los cojones Onion Routing a day keep... ¿Sí? Sí, Onion Routing a day keeps the doctor away Ahora ya está Odio Apple Bueno, pues tío, pues te comes una pera Yo qué sé ¿Qué le hago? Una pera ¿No te gustan las Apples? ¿Te gustan las peras? Chicos, pasé el saber de Discord, Femboy Yo entiendo que os gusta hacer muchas cosas Pero os da la vida A mí no me da la vida A mí no me da la vida para jugar, streamear y editar O sea, imagínate Imagínate Si luego le sumo que hago ejercicio de vez en cuando Edito dibujo ¿Qué le hago con el tonto de cebolla? ¿Cómo que lidias con el tonto de cebolla? Si eres tú el que me escribe todos los putos días ¿Qué me estás contando? Eres tú el que me escribe todo el puto rato De hecho, esta mañana te tendría que haber escrito Y no tenía tiempo Así que... ¿Cómo que Pepe? Si no está Pepe en el chat, creo No estoy seguro Man, yo angst Te lo voy a decir Te lo voy a decir de corazón Si todos los putos días Me envías 10 mensajes distintos Diciéndome Onion, ¿para cuándo te destaco? A mí me dan menos ganas Me siento húmedo No, no, no No digas eso ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? Your blue label ¿Oísteis eso? Es mi padre Disculpe, te estoy poniendo el césped ¿Vale? Un momentito Perfecto Césped Nice No se ve el chat, Onion Ah, ¿os jodeis? Es lo que ha pedido él ¿Os jodeis? Os jodeis No, es broma Voy a ponerlo No, os jodeis Me voy a bañar Que vuelo peor que Darkhead por la mañana Mientras tanto El padre de Dark ¿Tienes que piensan que se ve como Steve Harvey? ¿Ah? Al infinito Y más allá Oye, muy buen nivel Me ha gustado 10 de 10 Eh, bro ¿Qué ganas tengo de ver Una polla By the way El miércoles Uff ¿Cómo va a entrar? Una polla A ver Si, si, si Me lo puedo pasar a la primera Quiero decir Fácil A la primera, eh ¿Veis? Todo esto está siendo la primera ¿Veis? I I ¡Hostia puta! 10 minutos de nivel Hermano La cocaína ¡Adiós! Igan Hello, my friend How are you? How are you? Oñón me ignora A ver Gracias Yo sí que se ha suscrito Pero muchísimas gracias Que es usted una gran persona Y espero que le pase todo lo bueno en la vida Y sobre todo Que te atropelle un camión Vamos ahí A ver qué es esto Epilepsy warning Me da un poco de miedo Pero ok Quiero jugar esto Quiero jugar esto No estoy seguro Si quiero jugar Vamos a jugar esto Nada Bueno Yo creo que nos estamos pegando Un viaje De Mordor Para Narnia Para su puta madre Me ha parecido bien creepy XD Esa es mi idea Amigo De verdad Por aquí No vuelvas Please Tu cosplay Tu cosplay Rico no Tu cosplay de Dross Es maravilloso Es 10 de 10 Close by Close by Tal cual Soy buenísimo Madre Yo soy muy fuerte Yo soy tan fuerte como Batman Soy Batman En general Con todos los niveles Así De esta índole Tengo el problema de Que en general Muchas veces Me gusta Una polla No�no No�no No WILL No Gracias por ver el video.